Me encanta este simulador, que me compro pelado. Creo, que tendré que ir al baño. Interesante lo que dan en las noticias. No veo bien, voy a ir a buscar mis lentes. No están aquí, ni por aquí, ni en el baño. Creo que se los pasé a pelado, lo voy a llamar. Aló pelado, ¿has visto mis lentes? Hola Anthony. Ahora estoy ocupado, no no he visto tus lentes. Ops, lo siento pelado. Bueno gracias, voy a llamar a Sophie Quinn. Aló Sophie Quinn, lo siento por molestar pero, ¿has visto mis lentes? No pelado, no los he visto. Ok, gracias. Tal vez se me quedaron en el Ikea, voy a llamar a Chico. Aló Chico, quería preguntarte, si se me quedaron los lentes allá, estoy desesperado. Anthony, un no lo se déjame ver. No, no están aquí. F, gracias Chico saludos. ¿Eh? Los tenía puestos. ¡Suscríbete!